40 editoriales estarán presentes en la Feria de la Lectura. Desde este 9 y hasta el próximo 18 de febrero, en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta, se llevará a cabo la Feria de la Lectura, la cual contará con la presencia de 40 casas editoriales que estarán ofreciendo una gran variedad de obras literarias con precios de hasta un 60% de descuento. En esta tercera edición, se contará con conferencias, charlas y talleres literarios, así como la presencia del escritor jalisciense Jaime Yáñez, entre otros. Así que, para que no termines diciendo leer en lugar de leer, te invitamos a que participes de estos eventos que impulsa el Instituto Vallartense de Cultura y puedas nutrir tu mente y tu alma. Amenazan a trabajadores de la UTBB, Luego de que iniciara la huelga al interior de la Universidad Tecnológica de Nayarit, entre ellas el campus de Bahía de Banderas y de la Costa, académicos y administrativos de esta casa de estudios denunciaron a través de la Secretaría General de su sindicato supuestos actos intimidatorios por parte del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes los han amenazado con denuncias penalmente en su contra por la Comisión del Delito de Ocupación Ilegal de Edificios e inmuebles destinados a un servicio público. Los agremeos al sindicato, además de señalar a las autoridades estatales y de la propia institución educativa de estos actos intimidatorios, exigen mejores condiciones laborales, así como el respeto a su huelga, la cual fue emplazada en tiempo y forma. Solo cuatro de los seis aspirantes independientes llegaron a la meta. Al concluir este pasado 6 de febrero, la fecha límite de registro de firmas para aspirar a la candidatura a la Alcaldía de Puerto Vallarta por la vía independiente, solamente Enrique Gouboy, Luis Alberto Alcaraz López, Máximo Martínez Aguirre y José Francisco Martínez Gil lograron la meta de las 2.048 rúbricas ya validadas, quedando fuera Francisco Romero García y Luis Fernando Sánchez Robles. Una vez que los aspirantes pasen por el proceso de fiscalización de recursos utilizados durante este proceso, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco les entregará a más tardar el 14 de febrero su constancia como candidatos, por lo que se prevé que dentro de la boleta electoral del próximo 1 de julio aparezcan al menos cuatro nombres independientes, quienes se sumarán a los abanderados de al menos cuatro partidos o coaliciones políticas. Y los camioneros se fueron a paro y amenazan con paralizar el servicio para este jueves. En demanda de los pagos de salarios que en algunos de los casos llegan a ser atrasados de hasta un mes, este miércoles alrededor de 40 choferes del sistema de transporte urbano de esta ciudad realizaron el paro de labores de al menos 15 unidades, afectando con ello a los miles de usuarios de las rutas Ixtapa, Centro, Banús, Bubadilla, Pitillal, Guadulpe Victoria, entre otras. Los trabajadores del volante aseguraron que de no llegar a un acuerdo con la empresa, realizarán un paro de labores con un mayor número de camiones para mañana jueves, así que le invitamos a mantenerse bien informado.